a tangar estamos en vivo un domingo en la noche desde New York City piso número 14 con la rubia peligrosa Diana Sabinovich, el hijo de Doña Amelia de Hugo Sabinovich, esto es un en vivo que no estaba programado pero estamos contentos y queremos compartir contigo primero darte la noticia que ya estamos en 401 mil likes y 412 mil seguidores repito 412 mil seguidores 401 mil likes y voy a darte información hoy como mañana en el reporte de Raw el martes en el reporte de SmackDown y el jueves a tangar el show tú puedes ser ganador de una camiseta de la WWE de tu luchador favorito así que lo habíamos prometido y lo que dice la rubia cuando se promete algo hay que cumplirlo así que mañana comenzamos entonces en la noche regalando un t-shirt de WWE tú eliges quién es el luchador y el tamaño de la camiseta y cortesía de lucha libre online y a tangana el show y el martes en el reporte del martes de SmackDown otra camiseta y en atangana el show dos camisetas vuelvo y repito si eres elegido tú eliges de quién quieres la camiseta y el tamaño y te la enviamos ya sea aquí en los Estados Unidos Puerto Rico o en tu país estamos aquí para complacerte y pendiente cuando lleguemos a los 500 mil likes en la camiseta la polera que tengo guardada de ni guerrero se va autografiada y te voy a dar una como que algo se está cocinando por ahí que tiene que ver con el viaje que voy a hacer para ser maestro de ceremonia en de crash lucha libre sexto aniversario en tijuana sábado 4 de noviembre y una de las estrellas principales es rey misterio así que que tiene que ver rey misterio de que se puede tratar el regalo para los 500 mil likes si tú eres elegido la camiseta de eddie guerrero algo bien que tiene que ver con eddie guerrero para la fecha de cuando tengamos los 500 mil likes y otras sorpresas más así que pendiente a la programación de lucha libre online así que queremos darle la bienvenida también a d434 we want to welcome our friends our buddies our brothers from d434 welcome to all our guys for those uh at the 434 don't know me my name is hugo sabinovich for over 18 years i was one of the play 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 by play announcers with wwe also started as a writer their producer and helped to contributed to produce all these international shows that has made wwe a global phenomenon and plus i did 15 years of producing i was the main guy with the shows from puerto rico all the all the caribbean islands for 15 years when wrestling was like the hottest thing in the caribbean and puerto rico i also did the first season of lucha underground play by play i i did the some of the pay-per-views english and spanish from triple a triple a triple mania triple mania and i started and helped to uh to launch new wrestling companies like the world wrestling league war war wrestling league in puerto rico the war company in ecuador helped my friend juan victor in peru with imperio lucha and for the past two years i have been the producer of a wrestling superstar in chile that features sold out events over five six thousand fans with the hardys the young bucks and mysterio uh the mysterio mania shows and uh doing some good things with a new company also in florida uh named a knee uh ng uh ngcw a new generation championship wrestling out of orlando florida and like i said on the 4th of november i will be the uh mc for the crash lucha libre sixth anniversary 20 years as a pro as a pro wrestler so i'm i'm on lucha libre online every monday uh after all the road report every tuesday the smackdown report and every thursday i am uh on at nine o'clock here lucha libre online with the atangana show we keep it real we talk about what's going on at wwe and all the top companies in the world including new japan pro wrestling so welcome to all our fans from d434 i want to thank the 434 a lot of the news that they present here uh we uh also share it in lucha libre on online thank you very much así que amigos le estaba dando la bienvenida a la gente a nuestros amigos hermanos de d434 la página número uno de lucha libre en eeuu que es parte de nuestra alianza al igual que más lucha en méxico planeta wrestling en españa y queremos dolly en américa del sur así que estamos aquí y la conversación central por estos 15-20 minutos fue las declaraciones que hizo rick flair d434 cubrió esta noticia rick flair dijo que el mount rushmore o lo más grande de la lucha libre son the rock stone cold hulk hogan y rick flair repito dijo el nature boy rick flair que lo más grande eran nada menos que de rock stone cold hulk hogan y el nature boy rick flair está tú de acuerdo y to the english speaking fans are the 434 cover this news about nature boy rick flair saying that the mount rushmore of pro wrestling were the rock stone cold hulk hogan and the nature boy rick flair do you agree with those comments let us know estás de acuerdo con esos comentarios déjanos saber tu opinión esto es un facebook live a través de lucha libre online y está siendo cubierto también por la gente de d434 así que vamos con algunos comentarios este rubia saludos a todos primeramente muchas bendiciones este día domingo 15 de octubre hugo bueno por aquí dj la arena nos saluda desde boston boston in the house también ignacio cantinas saluda desde méxico por aquí también nos saluda joel jordan desde deltona florida también gustavo gonzález de saludos con muchas bendiciones para ti andrés ceballos dice a tangana marcela cataldo aguilera dice ruido saludos desde isla de pascua wow isla de pascua matt hardy su esposa y su niño estuvieron isla de pascua i don't know the fans know when i i had booked the hardys in chile for one of the wrestling cards of uh uh wrestling superstar matt hardy uh his wife and his uh little boy that went to uh isla de pascua he was in love with the island uh it's like a five hour uh flight from santiago chile y me dijo man harry que él su esposa y la habían pasado es bellísimo la isla de pascua está en nuestras listas también para ir para llamar a poco a comentario jota guzmán rodríguez dice saludos de puerto rico saludo mi gente de puerto rico estamos con ustedes puerto rico méxico dios me los bendiga mario santiago piloso nos saluda desde ecuador a mi gente de ecuador un saludo también también juan martín velásquez camacho nos saluda desde juan luis potosí méxico arriba méxico recuerden la gente allá de méxico voy a estar en dcrash lucha libre sexto aniversario noviembre 4 entre las figuras centrales estará venta cero miedo estará cage y por supuesto rey misterio sexto aniversario dcrash lucha libre hugo sabinovich será el mc maestro de ceremonias para ese evento en tijuana dcrash lucha libre mando mc también envía saludos ale o el joe pérez dice huguito si puedes orar por mi padre albeiro albeiro pérez dice tiene una lesión cerebral que lo tiene insensible de un lado izquierdo dios te oye y atán gana la fe mueve montaña declaramos en el nombre de su que albeiro pérez que el dios sanador toca ese lado de su cerebro y que da vida el dios de vida y abundancia que en hebreo significa jehová rafa él es el dios el sanador de tu padre declaramos la sangre de cristo sobre esta situación en el nombre de jesús vamos con más comentarios que dios nos escucha todo hay que orar con todo bueno por aquí richard david calizaya apasa dice hola dos saludos desde la ciudad heroica de tacna perú saludo para mi gente allá en perú la gente de imperio lucha por allá la pregunta que estamos haciendo dijo rick flair que los más grandes en la historia de la lucha libre o el mount rushmore son de rock stone cold hulk hogan y nature boy rick flair estás de acuerdo con esas declaraciones del nature boy bueno diego ramírez nos saluda desde la tierra de pura vida costa rica y también da vida a vida nogales desde bolivia saludo en bolivia en enero enero el summer camp allá en bolivia con mis muchachos de de hacedores de proeza bueno por aquí víctor vázquez castañeda dice hugo llevo tiempo siguiendo tus transmisiones pero nunca comento saludamos hugo por favor bendiciones para ti y a la rubia muchos saludos víctor vázquez gracias por tu sintonía a veces lo que pasa es que a veces tenemos mil dos mil dice que él no que él no ha escrito dos mil 500 pero qué bueno que que entrasteja ahora él y siguieron hasta traverso dice hola y rubia de aguada puerto rico estamos en la batalla de levantarnos con la ayuda de dios levántate puerto rico te bendecimos y le pedimos que sigan orando por nosotros nos vamos recuperando poco a poco vamos a recuperarnos rápido en el nombre de jesús bueno esto el día dice que stone cold y the rock y por aquí ronald loyo dice estoy de acuerdo pero hola ya está fuera de dolly hasta su historial fue borrado de la empresa pero recuerda que esto no tiene que ver necesariamente con dolly dolly dice nature boy reflect que los más grandes de la lucha libre como el monk rushmore que es donde aparecen las caras los rostros de presidentes famosos él está hablando que de la lucha libre los rostros más famosos son rick flair holt kogan stone cold y the rock así que no necesariamente significa que tiene que estar todavía en la torre de oliva por aquí ese que el cinc cerrado dice que es el hbk el heartbreak kid wow pero solamente son cuatro entonces que a quitar a uno vamos a quitar a alguien bueno rené varahona y se salude de costa rica y se vuelve el mejor también christian hazard desde paraguay nos saluda michael sepulveda dice heartbreak kid ya habían dos pero hay que entonces sacar a uno porque son cuatro son cuatro no puede haber cinco tienes que quitar tienes que quitar uno so to the english speaking fans that are checking us out at the 434 right here at the 434 the big news was the nature boy rick flair said that the mount rushmore of wrestling were uh hulk hogan the rock stone cold and the nature boy rick flair do you agree with those comments let us know vamos con más comentarios we are not agreeing because people want hbk the heartbreak kid bueno sé que el cinc cerrado nos estaba hablando de southwest detroit detroit in the house raúl edelvalle dice para mí es heartbreak kid the rock undertaker triple h wow ya tenemos unos cuantos de de hbk joaquín bueno dice hola hugo crees que sean michael es el mejor luchador de la historia saludos desde argentina es que hay tan grandes luchadores y tú como tú mire la parte del impacto de lucha libre el que abrió las puertas un hulk hogan el que depuró los estilos de lucha el que abrió las puertas un hulk hogan el que abrió las puertas un hulk hogan el que abrió las puertas para los demás luchadores abrió las puertas un hulk hogan el que abrió las puertas un hulk hogan el que abrió las puertas de los villanos de los villanos de los villanos en la lista también ahí va a poder estar de original chic está un bruiser brody stan anson adoro de butcher tiger jitzing eran los los grandes de ese tiempo andré fonseca nos saluda desde veracruz méxico y alberto rolle pregunta desde encenada para cuando vienen a tijuana esto es el 4 de noviembre 4 de noviembre de crash lucha libre i will be part of the 6th anniversary of the crash lucha libre saturday november 4th as the crash lucha libre celebrated 6th anniversary some of the headliners ray misterio cage pinta cero miedo and many more that's a saturday november 4th tijuana 6th anniversary of the crash lucha libre i will be the mc for that event pollanco casillas nos saluda desde yauco puerto rico dios te bendiga carlos pacheco nos saluda desde new jersey new jersey in the house por aquí jose cruz mandamos saluditos rubia matangalas desde arequipa perú atangalas para arequipa perú nicolás gonzález harry se son the rock stone cold y rick flair y rick flair se quedó fuera de la repuerta se quedó fuera de holt hogan ahí tenéis la oportunidad de haber elegido a holt hogan o a otro el que tú quisieras bueno por aquí vamos a ver ronald loyo desde saludos desde guatemala guatemala de hecho hoy estábamos en la iglesia de nuestros amigos los apóstoles carlos y mariluz suerte en renacer y estaba el pastor mike black que lleva más de 26 años predicando en guatemala y también cuidando alimentan diariamente sobre 250 niños también una obra bonita allá en guatemala así que dios bendiga guatemala raúl en el valle dice que hbk es el mejor de la historia volvemos con heartbreak kids we have had a couple of fans mentioning the name of hbk in the list of flair's mount rushmore professional wrestling vamos con más comentarios ahí rubia vamos a ver por aquí luis borgara aguilar dice que pasó con cien pox y regresa a doli rey o no y hay planes para otro mexicano en la doli rey y bueno me pueden dar una bendición saludos desde méxico y esto es luis borgara luis borgara te bendecimos aunque estamos hablando de este tema en particular si te podemos decir que lucha libre online y d434 hablaron de que está entrenando cien pox pero para volver a una lucha de ufc no se ha dicho nada de lucha libre aunque aunque recuerda que esto todo puede cambiar en un abrir cerrar de ojos carlos herrera dice yo creo que de heartbreak kid y undertaker tendrían que estar entre los mejores así que ahí se mencionó a undertaker y a heartbreak kid pero hay consistencia en el nombre del heartbreak kid para el mount rushmore de los mejores según el nature boy rick flair vamos con más comentarios jesús garcía pregunta cuando es que llevas cartelera para la florida estoy esperando la confirmación de los promotores de new generation championship wrestling pero no voy a decir nada hasta que se me confirme oficialmente la cartelera así que atento a nuestros programas futuros esterwin hará mis padillas saludos y bendiciones para rubia y hugo desde república dominicana quisqueya la tierra de duarte dios me lo bendiga cesar rosales martinez salud de perú hbk debería estar mencionado es un grande one more wrestling fan putting the name out there john michael john michael bueno por aquí jan ruiz nos saluda desde santo domingo ecuador santo domingo de los colorados también héctor otaño venga dice boricua desde houston el que sea boricua que me diga huepa desde houston dios te bendiga dice al grupo que dice flair debe estar undertaker bret hart y john cena ok ahí me cambiaste la lista pero también mencionó a bret hart esta es la primera mención de bret hart y en esa lista bueno por aquí edith serrano dice hbk tiene que estar en los mejores cinco los mejores cinco pero de los nombres que yo había mencionado aquí en el mount rush recuerda que las caritas que aparecen en la montaña con las con los rostros de los presidentes solamente hay cuatro cuatro entonces ahí fue que puso hulk hogan de rock stone cold y flair no podemos construir otra montaña en lo que se llama mount rush rolando pérez nos saluda desde la florida ok la florida en la casa en el house florida bueno esto no es el tema pero giovanni cruz dice huguito que opinas de la oportunidad de mickey james por el titulo femenino de rock contra alexa bliss en tlc muy bueno should be a great batch great batch buena lucha john samora ru dice hola hugo me harías un gran favor puedes decir a través de este video que sigan la página w.a. songs ahhh no pero lo que pasa es que esto es música pero no en nosotros no estamos dando no porque si te damos la tuya entonces todos los cientos de personas que piden lo mismo que tú tendríamos este un problema también y eddie guerrero porque es latino tampoco hace la lista dicen por aquí no acuérdate que esto no lo hice yo no lo hizo d434 en el lucha libre online es de nature boy rick flair quien dio esta lista y él obviamente se mencionó su nombre de rock stone cold hulk hogan y rick flair esta lista lo declaró el nature boy rick flair joseph jean dice saludo desde miller rock guatemala city y dice the undertaker no entra en la lista bueno ya está tus palabras se están mencionando ahí ok que más tenemos ahí de comentar pero aquí artson arte agar se dice rubia por favor respóndeme la camiseta es de un luchador de cualquiera bueno siempre y cuando sea la lista todavía y si se puede conseguir o sea lo que te quiero decir es que lucha libre online y el atangar el show vamos a obsequiarla es la camiseta y el tamaño de tus preferencias siempre y cuando se pueda comprar para enviarte a la tu ciudad o a tu país porque si no existe pero si no existe no podemos no podemos hacerlo así que no me la compliques mucho tiene que ver que esté a la venta ahora ahora mismo vamos con Raúl logan dice esos son los cuatro mejores de eeuu pero andrés gigante el santo inoki killer kowalski a nivel internacional fuera de eeuu lo que pasa es que vuelvo y te repito tú puedes elegir los cuatro que tú quieras esta fue la lista de rick fred y estamos aquí abriendo esta conversación para que tú me digas lo que tú crees si estás de acuerdo o como tú estás haciendo ahora lo puedes cambiar emil méndez nos saluda desde hi alia y esto es en florida en florida seguro que si abiel camal esta desde cancún cancún méxico in the house y que no se me olvide tambien el lo de los young bucks tambien cambiaron su frase they change the phrase to one sweet cambiaron la frase a one sweet de young bucks por la el cc desista because wwe wants to sue them for using the other the other word to sweet so the young bucks are now using the phrase one sweet asi que la guerra entre wwe y bullet club young bucks esta encendida ahora con la palabra que ha cambiado este los young bucks a one a one sweet que ya no puede ser demandado por wwe pero tambien hay un tire jale desde que hicieron esa invasión a think things got heated up when the bullet club esto entre los Young Bucks y Vince McMahon y el Bullet Club se encendió cuando hicieron la invasión de Raw en una ciudad en California que estuvieron afuera y desde ahí vino el Ceci y desiste con la frase de Too Sweet, la cambiaron ahora de Young Bucks a One Sweet, pero parece que se encendió la guerra y lo otro es que se está vendiendo mucha mercancía del Bullet Club y de los Young Bucks que no llega a los bolsillos de WWE y también hay fanáticos del Bullet Club y Young Bucks que están yendo a las presentaciones de Raw, Live Events y SmackDown con la ropa, la camiseta, los t-shirts de Bullet Club y de los Young Bucks, así que se enciende más la guerra entre Bullet Club, Young Bucks y WWE, el señor Vince McMahon, vamos de nuevo con el tema. Eduardo Alvarado dice Hugo, me encuentro postulado y espero con mi fe y mi esfuerzo puedo ingresar a la Naval, saludos seguro que sí, que Dios te bendiga que se abran puertas de éxito para ti y mantennos informados entonces Nicolás Flores W dice, saco a Hall Hogan y meto a Undertaker Ok, mira, esa es una muy buena selección Michael Sepulveda dice Shawn Michaels, number one The Heartbreak Kid, in the house también, otro más, otro más Bueno, por aquí nos dice Romerius, Romerius, Romerius al éxito Stone Cold Sea y The Rock tal vez con otros dos serían The Undertaker y John Cena Bueno, una buena selección por ahí, otros comentarios más Elvis Carrillo nos saluda desde Quito Quito, capital de Ecuador, Dios me lo bendiga ¿Dónde queda The Undertaker? Para mí es un ícono y para mí él es el más importante de la historia Muy bueno en tu comentario, recuerda que esto lo dijo Ric Flair que por cierto se incluyó en esa lista del Mount Rushmore de la lucha libre, mencionó a Hulk Hogan mencionó a Hulk Hogan, a Stone Cold y a The Rocks, a Stone Cold, Hulk Hogan y por supuesto el Ric Flair, The Nature Boy Christian Hazard dice ¿Se te extraña los comentarios en la WWE? Saludos desde Paraguay Muchas gracias Puedes entrar a Netflix y ahí está la primera temporada narrada en español de Lucha Underground To those fans that have Netflix, remember I did the first season of Lucha Underground in Spanish, so you can check the whole season There's also pay-per-views in Spanish and English that I did with Triple A, Triple Mania shows in Mexico with the Triple A company And I will be the MC for the Crash Lucha Libre 6th Anniversary, Saturday, November 4th in Tijuana So I hope that you are there, Ray Mysterio is one of the headliners Penta, Cero Miedo, and Cage, and Carlito, Caribbean Cool Some of the stars that are confirmed for that event where I will be the MC ¿Más comentarios? Bueno, Mike Santos dice que es Breath the Hitman Hart Ok, ese es un buen comentario también, Brent, es tremendo, bueno, tremenda leyenda de la lucha libre Vamos a ver, Rodríguez Pico nos saluda y también Axel Eleazar Velázquez dice Creo que sí, en verdad, cada uno marcó una generación Buen comentario y lucha, como narrador y comentarista, la verdad que es un deleite poder narrar ese tipo de lucha de estas leyendas Felipe Soto está y dice, Ric Flair es una leyenda no solo de la WWE, sino del mundo Seguro, de Nature Boy, de los mejores campeón mundial de la NWA Cuando NWA era más poderoso que la WWF y WWE When Ric Flair, the Nature Boy, was the NWA champion The NWA organization practically was the most powerful wrestling company Or the championship around the world Recognized by even Vince's father Who was the Worldwide Wrestling Federation owner at the time He was part of the board of directors So the champion at that time of the NWA was recognized from Mexico To so many states here in the United States of America To the Caribbean countries like Puerto Rico, Dominican Republic, also in Japan Huge in Australia So it meant a lot to be the NWA champion back then Freddy Fredo Pizarro Rivera dice, saca a Hogan y ponga al Undertaker Undertaker, lo han metido ahí John Bracho dice, yo quitaría a Ric Flair y pondría al Undertaker Yo no creo que Ric Flair iba a estar contento que lo ha sacado él Que hizo la lista del Mount Rushmore Por aquí Rafael Figueroa saco a The Rock y pongo a Abdullah The Butcher Santo Ese como que es de los villanos de la lucha violenta Wow, bueno, Leonardo Comiso dice, hola Uri Rubio, saludos de Argentina Un saludo para Argentina Yo sacaría a The Rock y pondría a The Undertaker Undertaker, sacan a La Rock y ponen al Undertaker, ok Wally Ramón dice, saludos Rubio Uri, feliz de las madres, Argentina lo es Bueno, pues felicitamos a todas las madres también, muchas gracias Espero que puedas venir a Buenos Aires pronto, yo también, nos encanta Buenos Aires Quedamos enamorados de tu país de Argentina Y estuvimos en el clásico en ese tiempo River Plate Contra los Boca Juniors La pasamos, pero espectacular Más de 78 mil fanáticos Quizás hace unos cuantos añitos, pero nos encantó Bueno, dice, respecto a lo de Ric Flair Si estoy de acuerdo, pero quizás habría que poner más luchadores en esa lista Tengo buena experiencia en lucha libre, pero he visto a Batista y Edge dar buenas luchas Así que los pondría a ellos también No puede ser solo cuatro Lo que pasa es que tú tienes que entender el contenido Lo que dice aquí el Mount Rushmore Significa que hay un lugar en Estados Unidos Es una montaña Donde en la misma montaña Esculpieron los rostros de cuatro famosos y legendarios presidentes No son ocho, son cuatro Y Ric Flair hizo como en la montaña Con los rostros de los luchadores más famosos de todos los tiempos Pero solamente hay camas para cuatro No hay camas para tanta gente Y en la lista puso Flair Puso Stone Cold Puso The Rock y Hulk Hogan Por aquí tiene Manuel Cava Dice, saluditos desde Ecuador Dice, para mí los mejores son Red Heart, HBK, Heartbreak Kids, Stone Cold And The Rock Ok, pero ahí si te pasas de cuatro Tienes que elegir No, no, pero yo cuatro Cuatro, y por qué hay vencido cinco Red Heart, HBK, Stone Cold y The Rock Ok, ese fue el cuatro, perfecto Ahí estamos Leandro Schrodinger Schrodinger Dice, saludos señor Hugo Desde Lima, Perú Para mí el Undertaker también es uno de los grandes No hay duda de eso No hay duda Emil Mendes dice, ¿dónde quedó el Hitman? También lo están mencionando, seguro Y aquí tú puedes hacer en la lista Cuatro luchadores Que es lo que cabe en la imagen De esa montaña con el rostro Esculpido en la misma montaña Cuatro rostros de los presidentes Famosos de Estados Unidos Bastián Ignacio Torres Fernández Dice, Brent Hart está entre los cuatro Wilbert Sivaja dice Y el Undertaker, yo dejaría fuera a The Rock Y pongo al Undertaker José Fernando Velasco One Man Ric Flair Bret Hart Hogan Macho King Randy Salmon Wow, Randy was great The Macho Man Sergio Ulloa dice Ric Flair, Triple H, Undertaker Y The Rock Oye, esa combinación suena también Dice por aquí Disculpe, eso fue que se fue de repente Si haga los mejores Tiene que estar aquí Heartbreak Kid, Breinhardt, Undertaker Y más nadie Ahí se quedó cojo Chris Branson dice Austin, Flair, Rogers y Undertaker Por aquí ¿El Guillermo Rogers? Sí No sé quién es Rogers ¿Estás hablando de The Original Nature Boy, Buddy Rogers? No sé Edward Márquez dice Saludos desde Nicaragua Nicaragua, saludos para allá También por aquí Marco Soriano Isla Nos saluda desde Pachuca, Hidalgo Cuna, Lucha Libre Por Yanko Casilla Undertaker The Rock Hogan Y Shawn Michael Para mí son esos cuatro Perfecto Así que Estamos ya a dos minutos de irnos De esta transmisión Le recordamos que estaremos mañana En el Raw Report Inmediatamente termine Raw Y mañana se va a regalar La primera camiseta Celebrando los 400 mil likes Si eres el escogido Tú puedes decir De qué luchador Quieres la camiseta Y qué tamaño El martes en el Smackdown Report Estaremos regalando La segunda camiseta Y en Atangana El show el jueves Estaremos regalando Las otras dos camisetas Y una vez lleguemos A los 500 mil likes Ahí se está regalando La camiseta Que guardo el recuerdo De Eddie Guerrero Va a ser autografiada Y también Como voy a estar cerca De Rey Misterio En The Crash Lucha Libre Quizás tenga que ver Rey Misterio Con uno de esos regalos Para cuando Celebremos 500 mil likes Aquí en tu página Lucha Libre Online Así que espero Que estén con nosotros Mañana En el Raw Report Vamos con más comentarios José Ángel Horna Nos saluda de Chiriquí Por aquí Radamé Feliciano Dice Dale, dale Que no soy yo Dale, dale Que no soy yo Atangana Por poquito Bueno Por aquí Kiwa Saucedo Dice Mandan un saludo Porfa Desde México Para Kiwa Salcedo Un atangana Para México Sal Bueno Enver Y Dice Stone Cold Es el más Sobrevalorado Lo único que se iba a hacer Era despreciar Desperdiciar la cerveza El resto son puro marketing Y quien Hace Una lista De los mejores Sin incluir Al Undertaker Háblate con el Nature Boy Rick Ferrer Que fue Quien hizo esta lista Paul Escobar Nos saluda Desde El Salvador Y Alex Martínez Desde Monterrey Monterrey Seguro que sí Saludos Y por aquí Ronald Spiti A día Dice Saludos Bendíceme Que de paso Con la camiseta De Eddie Saludos Desde Monterrey A Colombia Cuando vuelves A la costa Esperamos estar Por allá pronto Dios te bendiga Jesús Rodríguez Dice Guánica Jesús de Puig De Puerto Rico Te bendecimos Puerto Rico Otro comentario Más rubia Omar Dice que The Rock No merece Ese puesto Eso fue lo que dijo El hombre que creó La lista De Nature Boy Rick Ferrer Acuérdense que No fuimos nosotros Seguro Así que Vamos con dos comentarios Más rubia Cristofor Llara Que saludos Desde Chile Saludos para Chile Santos Pura Vida Dice Saludos desde Honduras Cuando ven a Ocha Libre a Honduras Tan pronto Logremos un buen Contrato Para presentar Un evento Como lo que presento En Chile En Orlando Y en otros lugares Alberto Robles Dice que es El Heartbreak Kid Triple H Undertaker Y Stone Cold No question about it On that Mount Rushmore List of Ric Flair The name of The Heartbreak Kid And also The Undertaker Has often been called By fans Así que el nombre Del Undertaker Y The Undertaker The Undertaker Y Shawn Michaels Ha sido mencionado Por muchos fanáticos Fabián Duarte Dice Los mejores The Rock Stone Cold Stone Cold Stone HBK Sina Dice Peruguito ¿Me puedes dar tu bendición? Estoy pasando Por un momento Muy duro y triste Te agradecería mucho Fabián Duarte Fabián Duarte Yo te bendigo En el nombre poderoso De Jesús Y declaro Una palabra profética De éxito Para tu vida No te rindas No tires la toalla Que Dios Bendiga tu futuro A Kane Fajardo Anaya Dice, saludos de Guanajuato, México. Dice, es genial que a un pastor le gusten las luchas. Y si te diría que tengo a un apóstol, un pastor apóstol que está luchando bajo la máscara, como Boricua Guerrero, es tremendo. Recuerda que en México, Fray Tormenta alimentó niños en un orfanatorio luchando. Así que yo utilizo la lucha libre para llegar especialmente a jóvenes que están en las drogas, en las pandillas, rescatar matrimonio. Y esa es mi onda. La lucha libre es lo que he hecho y me sirve de punto de contacto para hablar de un Dios bueno. Vamos con otro comentario más, Rubia. César Calzada dice, se olvida Canek y Mil Máscaras. No, a mí no se me olvida. Yo respeto las leyendas de Canek y de Mil Máscaras. Por cierto, he tenido la oportunidad unas cuantas veces de sentarme a hablar con Mil Máscaras. He sido productor de eventos donde ha estado Mil Máscaras y del señor Canek, que es toda una leyenda. Pero con Mil Máscaras tengo la oportunidad de dialogar más. Es una enciclopedia humana. Un hombre que te puede hablar de cuantos temas, bien educado y una leyenda de nuestro negocio. Otro comentario más, Rubia. Hansel Nassir Rodríguez dice, Sting, Mil Máscaras, Ultimate Warrior y Kane. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Oye, esa lista suena muy bien. Así que se nos está acabando ya el tiempo. Un comentario más, Rubia. Y por aquí, Jason Ayala, Undertaker, Steve Hogan y The Rock. Héctor Ortiz dice, Goldberg, Sting, The Rock y Stone Cold. Wow, muy buena leyenda. Good choices from a lot of our fans. We want to thank our friends from D434. This is the right place to get the correct information of the world of professional wrestling. Nobody brings it better than our friends from D434. Remember, you can catch me in Lucha Libre online every Monday night. After Raw, the Raw report on Tuesday, the SmackDown report after SmackDown. And every Thursday, it's a Tangana show, 9 p.m. Eastern time, where we talk about WWE and New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor, Impact Wrestling, Lucha Underground, and all the events that are happening, like the Crash Lucha Libre event on Saturday 4th of November. They're not going to be the emcee. And many more news. So, check us out. Keep tuning in to D434. Y para toda la gente que ha estado con nosotros, recuerden, Lucha Libre online es tu casa, es tu familia. Más de 401,000 likes y sobre 412,000 seguidores. Espero que tú seas un ganador de tu camiseta preferida mañana en el reporte de Raw. El martes también es SmackDown Report. Y el jueves en Atangana Show, dos camisetas que Dios te bendiga. Rubi, ¿algo más que agregar aquí? Por aquí saludamos al compadre Eddie Hernández. Eddie Hernández, from Miami, Florida. My editor, mi editor de los eventos en vivo. All my life shows and productions. My editor, Eddie Hernández, from Univision, Miami, in the house. Vamos con más comentarios. Bueno, uno más. Uno más. Jay Swisher dice, The Undertaker siempre va a ser una leyenda más grande que The Rock y Stonefall. Yo no me meto a opinar, pero Undertaker es tremenda leyenda. Lucas y Nostrosa dice, falta Mick Foley. Mick Foley. Ok. Por aquí Steven Sandoval, San Diego, California. Muchos saludos. San Diego, California. Eso nos gusta muchísimo. Uno más rubio y ahora sí que ya, como diría la Shushi, nos vamos. Nos vamos. Bueno, dice Luis Rosario que Rick es uno de los luchadores más completos en toda la historia. Seguro que sí. Así que ahora sí nos despedimos de parte de la Shushi de Titi Ángel, del piso número 14 en New York City. La rubia es peligrosa. Diana Sabinovich, les habló el hijo de Doña Melida. Hugo Sabinovich, que Dios te bendiga. No tires la toalla. Lo mejor está por venir. Yo te doy una palabra de consejo en este momento. No dejes que este momento que estás atravesando ahora decida tu futuro. No tires la toalla. No te rindas. Rubia, ¿algo más que agregar por ahí? Que Dios los bendiga. Que tengan una semana de éxito, de puertas abiertas, de salud, de prosperidad. Que sus sueños se hagan realidad. Dice la palabra de Dios. Dios clama a mí y yo te responderé. Esta noche saqué tiempo. Clame hacia Dios bueno y Él te va a responder. Como diría la gran leyenda de la lucha libre, Tito Santana, México, Puerto Rico, arriba. Que Dios me los bendiga. ¡Tengana!